Música Bueno y estamos ya en modo festividades, en modo carnaval Todo el mundo se está preparando para esta ocasión Y no puede ser de otra manera la agrupación Leoquina Cultural de este centro cantonal Quienes se encuentran también en esta organización de los carnavales Y la festividad que ellos, o la programación que ellos vienen desarrollando desde hace tres años Es el jueves de compadres y jueves de comadres Les damos la bienvenida a Magaly Vallejo, ella es representante de Leoquina Cultural Y también nos acompaña la señora Cristina Bustamante Ella ha sido nominada como la comadre de la agrupación Leoquina Cultural Vamos a empezar con Magaly, Magaly bienvenida Coméntenos que tienen previsto para esta ocasión Buenas noches a todos los televidentes Bueno en esta ocasión estamos preparando ya toda la agrupación Leoquina Cultural Lo que es el jueves de comadres y compadres Para esto hemos, como agrupación, hemos designado, hemos rogado a nuestra comadre Que en este año va a ser la señora Cristina Bustamante Va a ser nuestra comadre de la agrupación Al igual que la señora Florencia Estudillo Que en esta ocasión no puede estar por cuestiones de salud Pero van a ser las comadres oficiales Igual la señora Cristina con su esposito, el señor José Encalada Entonces de eso le queremos comentar Que por este año tenemos nuestra comadre oficial En los años anteriores no hemos hecho así Pero este año ya tenemos nuestras comadres oficiales Bueno, mientras conversamos también con la señora Cristina Usted va a arreglar, supongo, porque ha traído guaguas de pan Y un poco de insumos acá La bienvenida a la señora Cristina Bustamante Señora Cristina, usted es la primera comadre que hace Leoquina Cultural aquí Bueno, coméntenos, ¿cómo se siente? Gracias, señor Esperanta Agradeciéndoles, segundo, por haberme Por estar en esto Los señores organizadores de Leoquina Cultural Ya hemos llamado la atención para estos eventos Entonces quería agradecerle de todo corazón Y los televidentes que nos están viendo Que nos disculpen estas palabras malditas Claro, no, está bien, vecina Cristina Pues no, cierto, claro Entonces, a esto de los carnavales De las guaguas de pan Es lo mejor que han pensado Porque todas estas Estas cosas estaban perdiéndose ya En estos otros años Años que siempre han sido para nosotros Bien acogedores Para nuestras familias Para todos los que hemos sabido Lo que es el carnaval ¿Cómo se jugaba el carnaval antes? ¿Qué recuerda usted, señora Cristina? Yo recuerdo en mi juventud Porque ya estoy vieja Entonces, recuerdo que antes jugábamos con agua Pueblo no teníamos Porque mi mamá era bien pobre Entonces, ni siquiera nos dejaba salir de la puerta Cuando nosotros salíamos Era la satisfacción más grande Salir a jugar con agua Mojábamos al que podíamos Y era toda la gente Al menos gente mayor Corrían Decían, pero ve estos huevos Cómo nos quieren mojar Y nosotros De ver que nos decían eso Entonces corríamos Más motivados Más motivados Para hacer estos Cumplir estos juegos Que nosotros Nos gustaba A mi amiga Me gustaba bastante el carnaval Ya Nos consta Señora Cristina Nos consta del carnaval Entonces De ahí ya Y ahora en estos años Prácticamente veo Que está perdiéndose Bastante Bastante El carnaval Al menos en nuestro cantón No se ve nada Los días de carnaval Como ser sábados Domingos Lunes Martes Antes Se veía bastante gente Que venían a los carnavales Era la reunión De todas las familias De todos los que venían Así a reunirse En la casa De las familias Entonces había reconocimiento Mucho Entre los parientes Hermanos Tíos Primos Sobrinos Cuántos se reunían Yo creo que ahorita Ni se conocen Porque no hay esa reunión Que tenemos Que teníamos antes Y ahí nacían también Hay tantas personas Que De una edad Ya pasados los 50 60 años Que son compadres Que son comadres Y muchos así A raíz de esto De las guaguas de pan De Guaguas de carnaval Ya En eso de las guaguas de pan Entonces ya se oía Que Que van a A ver compadres Hay comadres Y nosotros No sabían Eso que significaba No Entonces me acuerdo Que teníamos Unos vecinos Que eran Estos señores Guaricelas Que eran bastantes Llevables Buenos Al menos Nos tenían Bastanta consideración A nosotros Ya Porque como Repito Mi mamá era pobre No tenía para Invictaciones Ni nada Entonces ellos Nos llevaban A la casa Entonces ellos Hacían esta Y con una compañera Mía Que tengo La señora Las peniarias Con ella Era la que disfrutábamos Los dulces De carnaval Las comadres Que había Esta señora Soy la patiña Que la una Más que sea Haciendo Unas guaguitas De lodo Pero ya Nos hacíamos Comadres Y perdura Hasta ahora Este compadre Y perdura Hasta ahora Claro Ya Entonces Ya de ahí Ya veníamos Todos Siempre Jugando Este carnaval Esta Esta bonita Tradición Que teníamos Entonces Y las guaguitas De pan Entonces eran Que decía Bueno Yo tengo la guagua La una Decía Yo tengo la guagua Pues pasábamos Bien bonitos Los carnavales No Pues como ahora Como digo Ahorita no se ve Ni gente En las calles Ni gente ¿Por qué? Porque No reviven Estos tiempos Pasados Que nosotros Teníamos Era toda Alegría Toda armonía Todo Lo que se dice Ni en viejos Ni en guaguas Era una belleza La que uno se disfrutaba Participar en todo el barrio Entonces Incluso Salíamos A mojar En las casas Y éramos bien recibidos Me acuerdo En ese tiempo La señora Otilia Ambrosi Iglesia Pauta Rosa Campoverde Salíamos Con los baldes A mojar En las casas Pero nada De mala educación Ni nunca Nos han mandado Hablando Nada Yo quisiera Que ese tiempo Vuelva ahora Porque es bien bonito Bien bonito Entonces Que esta tradición No se pierda Bueno Y Y les agradezco Con esto De De la Como es La eófina cultural Que están reviviendo Todas estas tradiciones Espero que siga En adelante Todo esto Bueno Y eso Vamos a revivirlo Con el jueves de carnaval Magali Usted Bueno Ya está avanzando Con su charol Comente Que se va a tener En el jueves de compadres Bueno En el jueves de compadres Aparte De lo que son Los compadres Y las uvas de pan También vamos a tener El segundo festival Que es de dulces Y también El segundo festival De chicha Entonces También queremos Invitar a todas Las personas Que nos están viendo Aquellas que saben Hacer deliciosos dulces Y la chicha Que por favor Se inscriban Para que podamos Compartir Ustedes puedan compartir Junto con la gente Que va a estar ahí Sus dulces La chicha Y pasemos momentos Agradables Porque de esa forma También compartimos Entre amigos Compartimos entre vecinos Y lo bonito De estar celebrando Juntos este carnaval ¿Qué día? ¿A partir de qué hora? El día jueves Vamos a estar A partir de las 8 de la noche En la cancha cubierta Creo que es El parque 25 de junio Entonces Ahí quisiéramos Que todos vengan Todos serán bienvenidos Y también quiero ya Irles mostrando Que la bandeja Que generalmente Hacen para los compadres Para las comadres Tiene que tener Como ven ustedes La uva de pan En este caso Hemos puesto ya La uva de pan ¿Dónde adquirió la uva de pan? La uva de pan Estamos adquiriendo En la panadería Mestipan Que nos están Dando haciendo Entonces También queremos decirles A la gente Que está allá Que puede apuntarse Para que le entreguemos Vamos a entregar 40 uva de pan Entonces La gente Los primeros 40 Que se inscriban Van a tener Sería esta uva de pan Como lo ven aquí Para que ustedes Puedan ir Ya arreglando Su propio charol Como lo están viendo Que consta de maicena Va a llevar su maicena Va a llevar espuma De carnaval Que son propias De esta fecha Y no puede faltar La botellita de cristal Obviamente Para tomar un traguito Con la comadre Con el compadre Y también tenemos Los caramelos Que vamos a poner Para compartir En este charol Esto es lo que Generalmente Lleva El charol Todos los charoles Van a llevar Y todo lo que es Serpentinas Todo lo que es colorido Que es El charol Para entregar A nuestros compadres A nuestras comadres Entonces yo quiero Hacerles una cordial invitación A todos los que nos Están viendo Para que se apunten Los que quieren Recibir ya La hueva de pan Para que Tiene costo No tiene ningún costo La hueva de pan Es gratuita Solo lo que tienen Que hacer es Ya arreglar Su charol Estas son las huevas de pan Que vamos a estar Entregando Entonces para que Ustedes Televidentes Que nos están viendo Puedan apuntarse En los posteriores días Pueden apuntarse En Achillas En Calzado Sebastián En Farmacia Sebastián O también aquí En las oficinas De Girón TV Van a apuntar A las personas Que deseen El pan Y Magali ¿Qué más se va a tener? Aparte ya Del acto formal Que va a ser bendecido Por el padre Vicente Saruma Van a bendecir A todos los nuevos compadres Y a las huevas de pan Claro También en esta ocasión Vamos a tener Nos va a acompañar La setenaria Banda de Girón Que va a estar Como en forma de orquesta Ya no va a ser Como banda en sí Vamos a tener ya Tipo orquesta Va a estar funcionando Esa noche Claro Con cantante Con cantante Es una orquesta Todo lo que tiene Es una orquesta Entonces vamos a estar Bailando con la setenaria Banda de Girón También Y bueno Hay también personas Que están auspiciando Sí Agradecemos De manera De una buena manera A todos los que nos están auspiciando Como es Mauricios Producciones Que nos está apoyando Con lo que Con la Con lo que es La Escenario El escenario La amplificación También queremos Agradecer a Mestipan Que nos está apoyando En este evento Y también A lo que es La setenaria Banda de Músicos Que nos está acompañando Y también queremos Hacer un llamado En esta ocasión Aquellos que de pronto Quieran colaborar Con Leoquina Cultural Para en esa noche Hacer entrega de premios Y hacerles el nombramiento Por ejemplo Si es que alguien De ustedes quiere Vamos a decir Esto es donado Por tal persona Y se va a estar entregando Diferentes premios De pronto Para Para la gente Que esté participando O para aquellos Que han ido En la noche del evento Entonces Si rogaríamos De pronto Si hay alguien Algún comercio Alguien que nos pueda apoyar Que nos ayude Porque como grupo Nosotros no Somos sin fines de lucro No tenemos Un presupuesto Asignado Ni nada Sino siempre Lo que organizamos Es A través De autogestión Que buscamos Con lo que es Los auspicios Entonces Si quisiéramos Si hay alguna persona O algún grupo Que nos auspicie Muy bien Magali Bueno Entreguele A la guagua De pan Bueno Esta va a ser La guagua Para la comadre Cristina Así es que Comadre Esta es Para nuestra comadre Cristina Y estamos Ya el día jueves Vamos a hacerle Bendecida a la guagua De antemano Comadre Magali Y también Compadrito Así es Mi comadre Cristina Vamos a tener Un buen festejo Con esta linda criatura Y ahora Pepito Vos tienes que poner El nombre de la criatura Es varoncito Mujercito 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 Ah bueno Ya es Mujercito Son melis Ah melis Muy bien Y bueno Con esto Vamos a celebrar Esta entrevista Y un saludo cordial A tantas comadres Que a través De estas festividades Hemos logrado tener Por decir A mi Comadre María Aquí En la otra calle A mi comadre Pera A mi comadre Otra comadre María Bueno tenemos Una infinidad de comadres Y esto justamente Es el motivo Por lo cual Es más llevaderas Estas festividades Y como pueblo Como cantón Nos hermanamos más Somos más amigos Y mañana A lo mejor Compartimos un mejor Espacio Para nuestros hijos Y quienes vengan Gracias Magali Gracias Cristina Eso es lo que hemos pensado Señor Peralta De que Haya nuevamente Las mismas reuniones Que antes se tenía Entre familias Vecinos Y todo Entonces Para que todo sea armonía Y vuelva a ser como antes Antes con educación Y todo Bueno ahora también Hay sus traguitos Pero de todas maneras Por las festividades Hay que perdonarlos Muy bien Muchísimas gracias Entonces la invitación Está hecha a todos ustedes Y nos estaremos Viendo en directo El día jueves En el parque 25 de junio A partir de las 8 de la noche En punto Eso sí Por favor a todos Para disfrutar De toda esta fiesta Hasta la 1 de la mañana Del viernes Así es Nos vamos a una pausa Y ya regresamos Con ustedes ¡Gracias!